Hola hola a todas y a todos bienvenidos a mi canal una vez más muchísimas gracias por estar aquí estoy muy contenta de que estén un día más aquí conmigo el día de hoy como ya lo vieron en el título vamos a estar hablando de mis favoritos de este mes que fue el mes de mayo este no son muchos pero igual este me encantaban me encantaron así que quiero compartir celos y este sin más que decir vamos a empezar lo primero que tengo para mostrarles y que tal vez ya muchas lo saben porque han visto mis vídeos es esta base de maquillaje que es de wet and wild a mí me ha encantado ya tengo más más de un mes usándola ya tengo más tiempo para las que no vieron mi vídeo de productos de wet and wild por aquí se los voy a dejar para que pasen y lo vean pero este esta me ha encantado yo uso como referencia uso el beige bronze este y a mí me ha gustado mucho me encanta para el día este no tiene mucha cobertura pero a mí me gusta el acabado que deja me ha gustado mucho a la uso la mayoría del tiempo y tengo otras bases que son súper caras súper costosas pero a mí me gusta más esta prefiero usar esta me encanta el acabado y ésta sólo vale 4.99 lo pueden conseguir en wall gris a cbs walmart target este en cualquier tienda departamental y o en cualquier farmacia y así este se me ha gustado mucho otra cosa que que ya tengo también bastante usando y ustedes lo han visto es este rímen o máscara como le quieran llamar de revlon este este es el color el que trae la tapita roja me gusta mucho porque aparte de que tiene la la brochita super chiquita para las pestañas inferiores me ayuda bastante alargar mis pestañas yo ya casi no uso no he estado usando mucho pestañas de postizas porque este me ayuda bastante además no se me corre me gusta mucho y me gusta más a si lo uso con este que también es de revlon y este este es el de la tapa rosa es el ultra volumen y este cual es dice que todo en uno y este si es a la brocha mucho más grande el aplicador es mucho más grande pero a mí juntos me gustan muchísimo y yo lo que hago es que uso este primero porque como es la brocha más grande uso esto este le doy les doy una capa y después les doy otra capa y pienso que si me funciona porque miren mis pestañas no se ven muy pequeñas este pero si son estos dos de la marca revlon otra cosa que también es que me ha gustado muchísimo y ya tengo mucho que siempre lo uso es este de de wet and white o del delineador en líquido me gusta porque este la brochita viene así pero si no sé si van a poder ver esta no es la que está totalmente dura está un poco flojita este me gusta mucho este ya si te tallas así muy fuerte si se te corre pero a mí el aplicador se me hace muy fácil entonces por eso me ha gustado mucho y eso lo he estado usando este antes tenía uno que este este ya les se le borraron las letras pero creo que era de en de new york cosmetic creo y este el aplicador es mucho más duro más denso por eso no me ha gustado este entonces si ese es mi otro de mis favoritos y otro de mis favoritos pero que me me duele es este iluminador de ofra no sé si se recuerdan que me llegó en la en una vaca en una de las cajitas de boxy charm creo que fue en la de abril pero me encanta a mí me encanta este iluminador pero les voy a enseñar a la vez pasada estaba maquillándome y se me cayó y se me quebró traté de arreglarlo pero no pude pero igual manera tiene aquí una partecita que que esta parte todavía está completa entonces todavía lo uso a mí me encanta cómo se ve me gustó mucho y lamentablemente pues si se me quebró pero igual así así lo lo sigo usando y así lo seguiré usando porque me gusta mucho este es el rodeo drive creo que se llama y la verdad está muy muy bonito se lo recomiendo a mí me encanta y es de la marca ofra este es otro de mis favoritos aunque pues ya está quebrado y otra cosa que no es cosméticos pero es para los labios este me encanta es un exfoliante y aparte humecta es se siente un poquito como el de efe no sé si se recuerdan que también ya lo puse en uno de mis favoritos el de efe y este también me llegó en una cajita de de boxycharm y este se llama beauty for real algo así no sé cómo se pronuncia y este trae así como a su quitar aparte de que huele como a menta este huele muy rico y a mí me ayuda bastante para quitar todos los cueritos de mis labios y para humectarlos entonces este es otro de mis favoritos otra cosa que no es de no es maquillaje ni cosméticos pero también ya tengo usándola y me ha gustado mucho es esta protector solar de avino este esta es con protector solar de 50 y es para la cara a mí me ha gustado mucho porque yo estoy ahorita usando una crema para el tratamiento para mis granitos creo que si me ha funcionado entonces tengo que usar un protector solar bastante alto y este es de 50 y dice que no tiene aceite y este pues que es protector más protector solar más hidratante y como les digo es de la marca avino o aveno y este también lo pueden encontrar en cualquier walmart target pienso que en cbs y walgris no sé creo que sí es de y este tiene un precio como de 10 99 creo tampoco no está muy caro y dura bastante yo ya tengo bastante usándolo y lo llevo como hasta por aquí pues lo uso para la nada más para la cara y y no me ha provocado que me saquen granitos porque hay unos que me provocan brotes y este no me ha sacado de hecho siento mi mi piel muy a gusto y también les digo ya tengo más de un mes usándolo desde que estoy usando mis cremas para los granitos y pues también se los recomiendo y ya por último es este body spray o body spray o mix no sé que sea body mix no sé cómo se llama pero es como un body spray y es este y es de calvin clay se llama euforia no sé si así sigue se llame a mí me encanta este perfume pero tenía este ahí que venía yo mi esposo me regaló el perfume el tamaño regular y el el chiquito y luego venía este y nunca lo había usado y lo he estado usando y me encanta porque me lo pongo y me aguanta casi o sea huele rico todo el día y lo uso que hasta ya le perdí su su tapa traía su tapa de este color y ya lo perdí no sé dónde está pero igual esta es otra cosa que me me ha gustado mucho y bueno pues creo que esto es esos fueron todos mis productos favoritos del del mes de de mayo este espero que les haya gustado el vídeo si ustedes tienen alguno de estos productos y les gusta o no les gusta no se les olvide dejármelo abajo en la caja en los comentarios cuéntenme si tienen alguno de estos productos y si les gusta y si no también cuéntenme por qué razón no les gusta este eso es todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse darle like y compartir para que nuestro canal siga creciendo y este muchísimas gracias por ver y yo las veo en un nuevo vídeo bye